Hola Pablo Fernández, saludamos acá del colectivo Arte Pidor y Domingo Treciopelo con los que estamos cumpliendo 17 años de Domingo Treciopelo y 15 de Arte Pidor y espero que tu programa siga por muchos años más, cantabas en el aire y bueno, te conocemos desde hace mucho y suerte Hola chicos, un saludo fuerte para 10 años más estuvimos en Cartago TV hace unos añitos y estuvo muy bueno Cartago TV